Francia Márquez ha nombrado a uno de los miembros de la primera línea, quienes, según los jueces de la República, fueron financiados por la FARC y el ELN por el expediente. Gareth Sela ocupará uno de los nuevos puestos de viceministro que depende del Ministerio de Igualdad creado para la vicepresidente. Este ministerio manejará un presupuesto superior a los 1,2 billones de pesos. Recientemente un juez de la República condenó a ocho integrantes del grupo primera línea por sus vínculos con las guerrillas de las FARC y el ELN y sus acciones terroristas en Bogotá, Cali y Medellín. Estos y otros fallos judiciales respaldan las revelaciones del expediente que advertían sobre la vinculación de los grupos primera línea y escudos azules con las guerrillas terroristas que financiaron lo que ellos llamaron el estallido social. Venceremos y será hermoso. Ese era su grito de batalla. Sus disturbios resultaron en la quema de CAIS, ambulancias, colegios, buses de Transmilenio e incluso personas muertas y degolladas. Quemaron la catedral primada y llenaron de tinta roja como si fuera sangre. La fuente fue dentro del edificio donde funciona la revista Semana. Sin embargo, no todos los integrantes de primera línea han respondido ante la justicia. El selecto grupo de dirigentes y fundadores de este colectivo terrorista patrocinado por las guerrillas ha sido recompensado con burocracia y clientelismo en el gobierno de Gustavo Petro. Uno de ellos es Gareth Sela. Se supo de él por primera vez cuando el 21 de marzo de 2022 el expediente lo relacionó con Alia Simona, una mujer de primera línea y escudos azules que estuvo al frente de la quema de la catedral primada de Bogotá y los ataques contra la revista Semana. A pesar de las fotos y las evidencias presentadas por este medio, Gareth Sela negó su relación con Alia Simona y reiteró que perdió un ojo, según él, víctima de la Policía Nacional el 24 de febrero de 2021. Lo paradójico, en esos meses después, en agosto de 2021, el miembro de primera línea entró a trabajar para la alcaldía de Claudia López en la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Gestión Policial. También le hace campaña al pacto histórico más conocido como Pacto de la Picota que llevó a Petro a la presidencia. Gareth Sela es uno de sus miembros privilegiados de primera línea que terminó premiado por el gobierno de Petro y Francia Márquez, quienes apoyaron a la sombra el estallido social y el terror que se desató en distintas ciudades del país, calificado aceptadamente por algunas como Toma guerrillera. Su hoja de vida está publicada en la página de contratación pública como aspirante a recién creado cargo del viceministro de la Juventud, seleccionado directamente por la vicepresidente Francia Márquez. Durante la campaña, el expediente publicó un artículo titulado Francia Márquez en el ADN de la primera línea y las FARC, y la candidata nos acusó de racistas y otros calificativos e intentó silenciarnos con acoso judicial para negar su vinculación con este grupo. Una vez ganadas las elecciones y llegada al poder, no ha ocultado su simpatía. Que viva la primera línea, dijo hace pocos días en un evento en Cali.